Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame hoy Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame las fuerzas Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizá No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Donde a viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Yo quiero vivir Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Y a la vez Hay que vivir Un día a la vez Gracias.